Bueno Papu, estamos un día más en el Tower of Fantasy, y hoy te voy a compartir la ubicación de las 10 bitácoras que necesitamos en la Isla Artificial. Como ya se pueden dar cuenta, me encuentro en este punto de teletransporte de la Base 0, y la primera bitácora, si es que ya no la agarraron, se va a encontrar justamente yendo a este punto de teletransporte, a este portal, acá encontraríamos la primera, la segunda va a estar justo en la dirección donde se encuentran estos árboles, voy a agarrar el cubito, así me acerco más rápido, acá estaría la segunda, es muy fácil llegar acá, luego la tercera estaría justo acá, donde vemos estas barandillas por así decirlo, nos tenemos que mandar derecho, bien derecho por acá, y estaría en este poste, justo acá, luego la cuarta, tenemos que pasar por este caño gigante, y se encontraría donde está esta roca, está un poquito escondida la cuarta, estaría justo acá chicos, acá estaría la cuarta, luego la quinta, si ustedes ya desbloquearon este punto de teletransporte, se van a teletransportar acá, nos transmitimos, una vez que estemos acá, lo único que vamos a tener que hacer, es ir por este caminito, vamos a tener que rodear esta pequeña montañita, por así decirlo, que está por acá, justo por ahí, ya me estaba yendo por algún lado, tenemos que ir por acá, y cerca de este portal, yendo para este lado justamente, estaría la quinta bitácora, luego la sexta, vamos a tener que dirigirnos a esta fortaleza, nos vamos a dirigir acá, acá ya podemos ver las escaleras, yo voy a pasar de largo a los enemigos, así no pierdo tiempo, subimos por acá, y vamos a saltar esta barandilla, para dirigirnos, a donde se encuentran estas cajitas que están acá, una vez que derroten a los enemigos, y si es que se pone muy molesto, como fue mi caso, van a romper estas cajitas, que se encontraban acá, y acá encontraríamos la sexta bitácora, luego vamos por la séptima, la séptima, se encontraría, en el campamento oxidado, campamento de guerra oxidado, para esto vamos a volver al punto de teletransporte, acá estaríamos, y ahora lo que vamos a tener que hacer, es ubicar este caminito que se encuentra acá, ahora nos podemos poner un vehículo, así vamos más rápido, y de paso yo les recomiendo, que ya vayan activando, este punto de teletransporte, acá lo tenemos, y ahora sí, vamos a seguir este caminito, hasta encontrarnos con otra base enemiga, pero acá lo que nos interesa, es esta nave, esta nave gigante que se encuentra acá, donde encontraríamos, si es que los enemigos, me dejan de molestar, la otra bitácora, que está ahí, algunos centímetros más tarde, y bueno chicos, ya terminé de derrotar a los enemigos, eran tantos que se hizo de noche, y acá estaría la séptima bitácora, ahora vamos a ir por la octava, en este caso se encontraría, primero vamos a tener que ubicar un portal, que se encontraría acá, así que, vamos a activar este punto de transporte, y ahora, tenemos que ubicar, ubicarnos justo en esta parte del mapa, activemos nuestro vehículo, y sigamos por este caminito, que sigamos por acá, y acá estaría, el portal, de que la hablé, vamos a teletransportarnos, y la octava bitácora, se encontraría, justo ahí, ya estaría la octava bitácora, ahora tenemos que encontrar, la novena, que se encontraría, cerca de esta fortaleza, vamos a marcarla, y lo único que tenemos que hacer, es tirarnos, desde esta plataforma, nos vamos a tirar, bajemos, 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 y justo donde está, este camión, justo donde se encuentra este camión, vamos a hallar, la novena bitácora, debajo, de una de estas cápsulas, ahora, vamos por la última, antes de que me maten, ya me están caendo tiros acá, escapamos, y vayamos por la última, que ya se encontraría, en la otra parte de la isla, se encontraría, acá, en el nido, de águilas, en esta fortaleza, vamos a marcarla, meter el transporte, y una vez que estemos acá, vamos directamente, hacia donde está este campamento, en este caso, ya lo podemos ir siguiendo, nos ponemos de vuelta al vehículo, seguimos, 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 hasta donde nos indica, bajamos estas escaleras, y ya acá, en el campamento enemigo, lo único que vamos a tener que hacer, es subir, por acá, y justo donde está esta cajita, se encontraría, la bitácora, la última de todas, y hasta acá, sería, todo por este video chicos, así que sin más que decir, voy a escapar de los enemigos, por acá, se juntaron un montón, ¿qué pasó ahí? fue un bugazo fue eso chaval, y bueno chicos, como les decía, hasta acá, todo por este video, y nos vemos, en el próximo video, y, 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 y,